Sí, efectivamente, como vos decías, hace poquitos días informamos un nuevo registro de este Observatorio Nacional de las MUMALA y nos dan, como vos decías, datos alarmantes sobre 116 muertes violentas de mujeres en la Argentina, 71 fueron femicidios, bueno, ahí ustedes están mostrando los datos desagregados, ¿no? En la provincia de Santa Fe se han manifestado de esos 71,5 femicidios, pero lo más grave en el caso de nuestra provincia son esas muertes violentas vinculadas a la narcocriminalidad o a las economías delictivas, ¿no? Que en solo estos meses, desde el primero de enero, ya tenemos ocho víctimas de esa situación. Gaby, contame rápidamente. Hoy en día parece que mes a mes vamos contando los mismos datos y además con algunas cuestiones que se siguen afirmando, ¿no? Como que los agresores son de nuestro círculo íntimo, es decir, conocemos a quienes nos asesinan o que el lugar más violento o donde más nos matan es el espacio doméstico, ¿por qué lo menciono? Porque esto ya debería dar indicadores de qué tipo de políticas públicas hay que fortalecer, ¿no? Entonces, nuestro observatorio intenta hacer eso, visibilizar la dinámica de una problemática para que el Estado tome definiciones concretas. Nosotras proponemos la declaración de emergencia en el orden nacional para poder contar con partidas presupuestarias especiales, tanto en el orden nacional y en el caso de la provincia, también para contar con partidas especiales, no solamente en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación o de la provincia, sino también para que el Ministerio de Seguridad pueda disponer análisis con perspectiva de género que nos permitan prevenir las situaciones que tenemos hasta el momento, ¿no? Gaby, no sé si me escuchás ahora, recién te estaba preguntando por qué se incluyen en femicidios estas muertes que tienen que ver con la narco-criminalidad. Digo para que lo expliques, ¿no? Uno más o menos lo entiende, pero ¿cuál es el grado de fragilidad que tienen estas personas, que son mujeres, en los barrios con graves conflictos de venta de drogas y de criminalidad en general? Nosotros llamamos femicidios, tal cual lo menciona el Código Penal, aquellos asesinatos por razones de género, es decir, por odio de género, y llamamos feminicidios vinculados a economías delictivas, a esos asesinatos, que no tienen un vínculo íntimo que configura este asesinato por odio de género que decíamos antes, pero sí donde hay desigualdades estructurales propias de nuestro género, que de alguna manera fomentan o promueven este tipo de violencias, ¿no? Es decir, en esto, si bien son cuestiones conceptuales que con el tiempo las vamos a ir trabajando seguramente en los medios de comunicación, es importante poder visibilizar que también la falta de trabajo, la precariedad en el contexto donde se vive, los vínculos que se pueden tener con el delito, son todas situaciones que afectan de manera particular cuando somos mujeres y no tenemos para alimentar a nuestros hijos, o cuando quedamos con una relación expuesta por la relación que hemos tenido con una pareja que quizás está detenida, es decir, todos esos elementos no son elementos que configuran un femicidio como lo conocemos según el Código Penal, pero sí para los conceptos vinculados a la perspectiva de género son desigualdades por estas razones de género lo que configuran esta nueva palabra que tenemos que seguir conociendo y fortaleciendo, que son los feminicidios y que son estas ausencias del Estado. Gaby, hablando del Estado, más allá del pedido de la emergencia en violencia de género, que es un pedido a nivel nacional que ustedes vienen realizando, las organizaciones en general, hace mucho tiempo. La provincia de Santa Fe está a la vanguardia de muchas políticas estatales, a diferencia del resto de otras partes del país, de otras provincias del país. ¿Qué le falta a Santa Fe? ¿Qué no tiene? ¿Qué le reclaman propiamente al gobernador Omar Perotti más allá del reclamo nacional? Sí, lo que pedimos tanto en el orden nacional como en el orden provincial, más allá de la emergencia, es políticas con escala acorde a la dimensión de la problemática. Es decir, efectivamente se pueden desplegar políticas de asistencia económica que solamente las hay en términos nacionales, no hay programas específicos provinciales de asistencia económica a las mujeres, pero las que son nacionales y vienen para la provincia son escasas en relación a la cantidad de mujeres que necesitan ese acompañamiento. Hay programas de fortalecimiento hacia las organizaciones de mujeres, pero muy pocas en relación a todas las organizaciones que trabajamos en los territorios y que muchas veces somos quienes hacemos el nexo con el Estado. ¿Contamos con comisarías especializadas? Claro que sí, en algunos lugares, no en todas las localidades. Contamos con dispositivos electrónicos para el control de los agresores, y acá te digo, y ojalá puedan informarse quizás con un poco más de precisión, pero son muy pocos los dispositivos duales que deberían estar... en la provincia de Santa Fe, donde se han desplegado políticas, pero son escasas en relación a la dimensión del problema que tenemos. Sí, lo que te puedo decir es que es prácticamente ausente las políticas que desde el Ministerio de Seguridad se despliegan con perspectiva de género para analizar estas precariedades territoriales que en más de una ocasión nos vinculan con entramados delictivos o nos ponen en la línea de fuego de enfrentamientos que causan nuestra muerte. Gaby, las mujeres que se sientan en una situación peligrosa, ¿a dónde deben acudir, a dónde deben llamar, en lo inmediato? Sí, 911, si estamos escuchando o presenciando una situación de violencia, digo porque esto puede pasar, escuchar que en la casa de al lado hay alguna situación de este tipo, o en el espacio público, el 911. Y luego, en cualquier lugar de la provincia se puede llamar para asesoramiento al 144, en Rosario al teléfono verde 0800-444-0420, y por supuesto acudir a cualquier comisaría, cualquier fiscalía que debe tomar las denuncias.